Buenas tardes para todos. Hoy es un año de la escuela de mi abuela, que por problemas de salud hoy no puede estar acá presentes. De mi madre, de mis hijos y de la mía. En nombre de todos los alumnos de la escuela, que como nosotras están hoy acá presentes, quisiera rememorar algunos de los momentos que vivimos en esta institución educativa que con tanto cariño nos recibió, formó como personas. Recuerdo que en este predio donde hoy nos encontramos, cuentan mi abuela y mi madre, había una gran quinta de naranjos. Ellas cursaron hasta cuarto año en el viejo local, donde llegaba la maestra en Volanta, ya que era bastante viejo de la ciudad. Posiblemente para muchos les sea difícil comprender esta idea de distancia, ya que hoy es la misma de antes. Pero deben recordar que no había calles ni óleos, eran solamente caminos, más bien era una escuelita rural, próxima a Melo, como un poblado con pocas casas, sin luz ni agua. Cuando digo que cruzaron hasta cuarto año, no significa que hayan desertado de la escuela. La primera es que en aquel tiempo, el de ellas y sus compañeros de década, debían ir al centro a cruzar quinto y sexto año. Podemos comparar hoy con los liceos, que solamente en el liceo 1 se cruza quinto y sexto año. Yo comencé también en el viejo local, en 1970, en primer año, ya que jardinera no era mi motor. En los primeros días no quería quedarme sola. Mi madre debía esperarme a que entrara al salón para retirarse. Mi madre, si lo hacía antes, yo comenzaba a gritar y llorar. Solo estaba cuidando. Recuerdo que un día me llevó la abuela y se me ha puesto un cinto. Al llegar, me lo mostró y dijo, si lloras o gritás, te doy de cintazos. A partir de ahí, no llore más. Recuerdo que la directora era la maestra Fanny Laureiro. Y algunos de mis maestros fueron Marta Rocha, Carmita Tor, Ney Nieto, Francia Díaz, Mirta Gutiérrez, Elina Rocha. Algunos de los nombrados fueron suplentes. A la hora del recreo, salíamos al patio. Había una parte más alta con un parral. Luego se bajaban tres escalones y estaba el otro de tierra con un aljive. Allí disfrutábamos de rondas, Martín Pescador, a la rayuela y muchos otros juegos. Había mucho respeto hacia los mayores y mucho más a los maestros. Se formaba fila para entrar, salir, todo el tiempo y se tomaba distancia. Como merienda, al recreo yo llevaba la punta del pan. Me encantaba. Otros compañeros llevaban boñato cocido o torta frita. Recuerdo también que donde hoy están las meriendas, había un bosque con hamacas y otros juegos. Más allá estaba la cancha de la Liga de los Barrios. Allí concurríamos con el profesor de Educación Física, Asplanato, a hacer gimnasio. Llegó un momento en que la población escolar aumentó tanto, tanto que un año tuvimos clase en el Centro de Promoción Social. Ya se había comenzado la construcción de este nuevo local, en donde hoy estamos aquí. Aquí cursé cuarto, quinto y sexto año. El recuerdo de los maestros y directores de nuestros tiempos de antaño y a los que luego formaron a mis hijos, viene cargado de emociones tan grandes y hermosas por todo lo vivido. Sus sonrisas, sus caricias, sus palabras de aliento, sus rezongos también, para que fuésemos cada vez mejores y no cometiéramos errores de los que más tarde nos arrepentiríamos. El apoyo recibido siempre fue incondicional. Hace que nuestro pecho se comprima y en nuestra garganta se forme un nudo. Luego, años más tarde, volví a la escuela acompañando a mis hijos, primero uno, luego el otro. Siempre junto a mi querida escuela, de la que yo me parte también como integrante y presidenta de la Comisión Fomento. Quise devolver de alguna manera, con mi apoyo, todo lo que mi familia recibió, generación y generación. Hoy en este centenario, quise compartir con ustedes algunos de nuestros pueblos. Quiero pedirles a todos, como hacíamos nosotros siempre cuando acompañábamos a los niños al fútbol, que decíamos, un, dos, tres, la once otra vez, ¡vamos arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!